Y con los locales te cuento, bueno, nosotros abrimos el primero en Santa, no por una cuestión de elegir un lugar u otro, sino porque el lugar que elegimos es el lugar donde ya teníamos nuestro lugar, nuestro local partidario del vecinalismo. Hoy tenemos una actividad a la cual invitamos a todos, hoy entre las 19, 19.30 horas estaremos realizando una reunión de todos aquellos que acompañan las ideas de la libertad avanza, vamos a hacer simbólicamente y materialmente la entrega de las remeras que hemos hecho de Miley la Costa 2023, ¿y por qué digo simbólicamente y materialmente? Materialmente porque las vamos a entregar a nuestro equipo, en especial obviamente al gran equipo de jóvenes, a todos aquellos que con orgullo dicen queremos ponernos la remera de Javier, y simbólicamente porque es una simbología de estamos entrando a la cancha con la camiseta verdaderamente puesta y con muchas ganas. Somos Radio Noticias.